Lo que sabemos es que se está en espera de algunos informes financieros, sobre todo las cantidades que fueron desviadas del Instituto de Crédito, que debieron llegar al Instituto de Crédito. El Instituto ya mandó la información a la Fiscalía. Esperamos que en poco tiempo se pueda concluir con la auditoría que se está practicando y que en base a esta ya se proceda legalmente a judiciar las carpetas de investigación. Por lo menos en esta ya hay avances, en las demás no sabemos que hay absolutamente nada.